Y las quejas de los usuarios del servicio eléctrico por las altas facturaciones continúan en aumento, pero son muy pocas las que ha resuelto el organismo de protección al consumidor, Protecom. En cinco meses de marzo a agosto, las reclamaciones fueron de 6,101, en una mayoría relacionadas por el disparo en la facturación en medio de la pandemia. Las quejas han aumentado a través de las tres empresas comercializadoras de energía. Los usuarios argumentan que no pueden destinar sus bajos ingresos al pago de una electricidad que no han consumido, por lo que llaman a la atención del gobierno.